Danza Cururo Danza Cururo Danza Cururo Es para quebrar, con tu no vamos a danzar, con tu no oi 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 Se ya muere, no lo irá, ven pa' danzar, con tu no oi 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 La mano arriba, cintura sola, también ya voy a dar Tanza con tu no, no te cansi ahora, que tú solo empieza, por la cabeza Tanza con tu no, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Tanza con tu no, no te cansi ahora, que tú solo empieza, por la cabeza